Estefanía GR, de 25 años de edad, fue detenida por agentes de la Policía Municipal, presuntamente por el delito de tentativa de homicidio. La fémina con una navaja cortó en el cuello y en la espalda a su expareja. Agentes de la Policía Estatal Preventiva verificaron el reporte sobre la calle 38 por 45 en la colonia Tecolutla. Supuestamente, un hombre se encontraba dañando una camioneta. En el lugar encontraron a José Luis, de 32 años, quien señaló a su expareja como la presunta responsable de las heridas. La fémina dijo, el sujeto llegó a golpearla y comenzó a romper los cristales de su camioneta. Se defendió con una navaja y reconoció frente a los oficiales su responsabilidad. Fue puesta a disposición de la Agencia del Ministerio Público por el delito de tentativa de homicidio, más lo que resulte. Imágenes e información de Cristian Ochoa, Telemar, Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!